Hola papus como están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos en este caso a como quitar el anuncio, el baneo mas bien de Asphalt 8 Con el hack, ya saben que si hackean el juego pues hay riesgo de baneo y puede ser que a uno de ustedes les pase Se que debí de mencionarlo en el video principal pero es que en serio el video demora muchísimo y a mi ya estaba un poquito harto de grabar Entonces por eso hago este video aparte y el que tenga ese problema que llegue a este video y que sepa como solucionar este tipo de problemas Vamos a entrar al Asphalt 8 que en un momento nos va a salir que la cuenta esta baneada bla 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 Y esto realmente no es un proceso muy largo, es algo muy sencillo y espero que se lo aprendan para que lo puedan aplicar en otros juegos Que si los hackean y les sale que ya los banearon pues que sepan como se quita esto Bueno y pues ya están viendo chicos aquí está el anuncio que se te ha baneado por ahí atrás se ve el millonero, el perfil y demás Entonces esto es muy fácil de quitarlo, voy a salirme de aquí, sale y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro administrador de archivos Vamos a ir a la memoria interna de nuestro dispositivo donde instalamos esa madre que sería en Android y en Data Estamos en Android Data, buscamos la carpeta del juego que sería esta, la de gamelove.android Bueno aquí abajito estoy poniendo el nombre, vamos a ponerle un 1 o cualquier letra, 1 por a mi Luego vamos a ir a ajustes, una vez que ya cambiamos el nombre vamos a ir a ajustes a nuestro dispositivo Buscamos en aplicaciones y vamos a buscar el Asphalt 8 Tiene que estar aquí porque empieza con la, si aquí está el Asphalt y lo que vamos a hacer es borrar, bueno Borrar datos ¿no? una vez que borren datos pues ya se borra el caché, yo soy un idiota y primero le di caché Pero tiene que darle a borrar datos y una vez que ya está borrado esto pues nos salimos Y vamos directamente otra vez a la carpeta, vamos a ir aquí a gamelove, le cambiamos el nombre, cambia el nombre Y le quitamos la letra que le pusimos, le damos a aceptar y ya está, otra vez tenemos el juego con los archivos Y ahora lo que hay que hacer es entrar al juego ¿vale? ¿dónde está? aquí está Asphalt, vamos a entrar al juego a ver que onda Bueno ahora yo estoy aquí en Asphalt y lo que queda hacer es esperar a que el juego pues agarre porque demora Ya saben que esto demora, no sé por qué el Asphalt demora tanto en iniciar la verdad Pero bueno hay que esperar, nada más Vale, aquí chicos ya está, le voy a bajar el sonido Ya está, nos pide otra vez poner esto, ojo Bueno, si ustedes hackearon el juego con una cuenta ¿vale? ya no, ya no utilicen esa cuenta Esa cuenta ya no la utilicen, por lo cual vamos a hacer esto Primero que nada no escojan la cuenta que ya les hackearon ¿no? entonces le damos aquí y nos salimos Para que automáticamente el juego cree un perfil nuevo como invitado Vale, como es el caso aquí esto se está trabando, me lleva la chingada Entonces aquí ya está, aquí está el juego Tenemos los millones Lo que quiero enseñarles es el perfil maldita sea Vale chicos, aquí en perfil como pueden ver Este, el juego Si le damos, si no escogemos ninguna cuenta, o sea le damos la flechita hacia atrás El juego no escoge ninguna cuenta y te crea una cuenta parcial O sea una cuenta como invitado, eso es lo que quería decir Porque por ejemplo si nos vamos aquí a social, vemos que nos sale De que, querido usuario hemos detectado una actividad sospechosa, bla 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 Y entonces si le damos a iniciar sesión con la cuenta que ya nos banearon Pues obviamente nos va a aparecer el ban y no va a funcionar esto ¿no? Entonces hay que hacerlo así con una cuenta random Una cuenta random, lo que no sé es si se puede jugar online Con esto, la verdad no tengo ni idea casi, yo no juego online Así que lo siento chicos Ah miren con este, lo compro y ya está con el GT No pasa ninguna chingadera, no, pues no me sacan de la cuenta al momento Eh, lo podría pintar pero para efectos del video ya vamos a empezar con la carrera ¿no? Para que vean que no pasa nada Compramos nitro igual, bueno, ya, hay que darle la carrera porque es que ya Y bueno chicos hasta aquí termina el video como pueden ver aquí estoy con el GT O sea no pasa ni una chingadera, vamos a darle aquí un freno Oh la puta Y bueno, eh, tengo que decirles que tienen que hacer esto cada vez que les salga el ban Vale, si ustedes son moderados en sus compras pues el ban les va a aparecer en 4 o 5 días ¿no? Y si son unas bestias locas en comprando cosas Y se gastan un chingo de, si empiezan a comprar muchas cosas O sea el ban les llega como a los 2 días ¿no? Como a los 2, 3 días más o menos te llega el ban Entonces debe ser un poquito moderado a la hora de comprar De todas maneras te va a llegar el ban ¿eh? Que no crean que, mmm Posiblemente en un futuro ya no salga el ban porque van a dejar de actualizar los servidores de este juego Pero así es Game Love O sea si fuese otra compañía pues sería diferente ¿no? Pero Game Love, Game Love es así siempre con sus juegos ¿no? Entonces aquí me derrapo bien chingón y espero que les guste de verdad Y nada más si les gusta nos vemos hasta la próxima chicos Chau chau